¿Qué sentiste ahorita que ganaste? ¿A mí? ¿Qué sentiste cuando ganaste? Ah, es genial. ¿Esperado así vas a ganar? No, precisamente no. Está muy reñido, todo será muy bueno. ¿Cuánto tiempo ensayaste la canción? Yo creo dos semanas. ¿Por qué elegiste esta canción? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho, me gusta lo que es Cabrón Zodíaco. Se enseña, me encanta, me encanta. Muchas felicidades. Gracias.